Bueno, hoy la ruta ha sido corta, bueno, a más de 250 kilómetros para llegar aquí, pero solo ha durado una bajada. En la primera bajada el compañero con el que he venido de Murcia se ha caído y se ha sacado el hombro y acabo de dejarlo en urgencias aquí en Valencia y esperando a que lo atienda. Le han hecho ya la radiografía, las placas, y espera a ver qué le dicen. Bueno, no pasa nada. Puede darse o peor. Lo importante es que eso, a ver si no tiene mucho y le colocan el hombro en su sitio y se recupera pronto. Pero tú la llevas para ti. La ruta la ha preparado Esther, que está allí escondida. Si alguien se pregunta por qué la ruta la lleva una chica, si os habéis fijado la única chica que hay, el que la confunda con otro es para matarlo. O sea que si alguien tiene dudas de si va bien o no, que busque a la chica. ¡Venga, arrancamos! ¿Y Padi? ¿Dónde está Padi? Vamos. ¿Padi no está? ¿Padi está en Padel Cholero? ¿No ha venido? ¿En serio? Sí, Padi no puede. Si yo hace eso, no ha podido venir. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! esta silla es negro, fijo, que burro, casi muy cansada, hasta nada de pedaleo es exigente, es exigente, ahora hay unas curvas, se me ha preparado, creo que he pinchado a que no anda, a que no anda cuya oh cuya oh cuya oh ¡Cuidado! 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 Ha 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 ha.